Tauro Vamos a hablar de que Tauro es una persona muy tranquila, es muy buen dado, se lleva bien con las demás personas, aunque a veces prefiere estar un poco solo. Tauro tiene esa tendencia a disfrutar un poco de la soledad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, disfruta mucho salir a caminar solo, ir a tomarse un café solo o incluso ir a comer solo, porque Tauro es un signo muy independiente también, más allá de que disfruta de la buena compañía. Tauro es así de solitario, por lo general.